¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no! No, 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 no. Contigo no te quieras, castillo, te lo juro. Yo te voy a amar. ¡No, castillo no! Tranquila, mi amor, tranquila, que voy a frenar. No, 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 no. Tranquilita. No. ¿Qué pasa? ¡No te lo complico, no! ¡No me voy a ir de tus adores, no! Te lo juro que no voy a hacer lo que quieras, arrastro lo que quieras, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ay. Permíteme, permíteme, permíteme. Ahora no puedo atenderte, Enriquetita. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué? 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 Esa cara que pusiste, hombre, yo ya no te quiero ver tan fea. Pues, mira, te tuve que romper las piernas por tu propio bien corazón. ¿Qué tal que te vas, eh? ¿Y luego ya no sabes regresar? Tú no eres así como los perritos que mueven la cola y regresan a su casa y... ¡No! Más bien eres así como una gatita de amor. Mi amor. No, mi Raquelita. Para que nos arriesgamos. Mi amor. Ay. Ahora que... Ahora que te veo, sé... que eres una Raquelita totalmente para mí. Así como siempre te había soñado, mi amor. Mi amor. Ven. Ven, chiquita. Te voy a soñar. Eso es. Así. Para que estés protegidita. Unida. Para que no te dé frío. Ven, chiquita. Véngase, chiquitarita. Véngase. 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 Eso. Ven. Ahora sí. Esto es lo que hace, mi amor.